Formularé ahora una declaración en mi calidad de representante del Estado Plurinacional de Bolivia. En primer lugar, reitero el saludo cordial a la presencia del excelentísimo señor Carlos Ormes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Asimismo, del señor Emilio Archila, alto consejero para el post-conflicto. Aprovechamos esta oportunidad para expresarles a través suyo el apoyo de mi país a la tarea que tienen por delante de la consolidación de la tan anhelada paz en Colombia. Asimismo, queremos saludar la presencia y el trabajo del representante especial del secretario general, señor Jagannó. Le agradecemos nuevamente su compromiso con la paz y con nuestra región. Distinguidos colegas, junto al inicio del mandato del nuevo gobierno colombiano, nos encontramos también ante una nueva etapa en el proceso de paz en la que el compromiso con la implementación del acuerdo de paz para la reintegración efectiva de los excombatientes de las FARC-EP a la vida civil es fundamental para todo el programa de consolidación de la paz en Colombia. En casi dos años, se logró el alto al fuego definitivo entre el gobierno y las FARC, la dejación de armas, la significativa reducción de los niveles de violencia, la constitución del nuevo partido político, su participación en el proceso electoral de este año y la toma de posesión en sus nuevos cargos legislativos. Debemos siempre tener presente la magnitud de lo que se ha alcanzado para saber que este proceso es irreversible y, a pesar de que no son sencillas las tareas, en adelante reafirmar el compromiso que todos nosotros tenemos con el pueblo colombiano. Nos sentimos alentados por las declaraciones positivas del presidente Duque y por las medidas que ha tomado en estos primeros meses, entre las que destacamos la designación de altas autoridades que conforman la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final. El papel de las instituciones colombianas en la aplicación del acuerdo es fundamental y alentamos a que sigan trabajando en este proceso. De igual manera, el contar con la presencia del canciller Olmestrujillo hoy en el Consejo de Seguridad es para nosotros una muestra clara de la disposición del nuevo gobierno a seguir trabajando con nuestra organización en la comunidad internacional en la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Mi país considera que el acuerdo de paz es también una oportunidad para abordar de manera integral los problemas fundamentales en Colombia. Busca eliminar las diferencias profundas e históricas entre el área rural y la ciudad, la pobreza, la desigualdad y la ausencia de Estado en zonas afectadas por el conflicto. Todo lo que hemos avanzado en la implementación del acuerdo nos dejó importantes lecciones para poder afrontar los problemas que se están presentando. Voy a referirme brevemente a aquellos temas que mi país considera debemos abordar con urgencia. En primer lugar, garantizar el respeto a la independencia y autonomía de la jurisdicción especial para la paz. Se debe garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición. De igual manera, es de vital importancia eliminar el sentimiento de incertidumbre y temor que viven excombatientes de las FARC respecto de las garantías jurídicas y asegurar el acceso de ellos a la justicia transicional. Segundo, respecto a las garantías de seguridad, como expresa el secretario general en su informe, la competencia de grupos delictivos por el control territorial y la expansión de economías ilegales ha permitido que persista la violencia en las zonas que estuvieron bajo el control de las FARC. Condenamos de la manera más enérgica los asesinatos de líderes sociales, exmiembros de las FARC y defensores de los derechos humanos. Expresamos nuestra profunda preocupación al respecto. Creemos que es necesario extender la presencia de la fuerza pública fuera de los espacios territoriales de reincorporación. De igual manera, alentamos al cumplimiento del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, acordado el pasado 23 de agosto. Tercero, las cifras respecto al avance en la reincorporación económica. De las decenas de proyectos para casi 14 mil excombatientes, 17 se han aprobado y solo dos cuentan con financiación. Es muy importante que el Consejo Nacional de Reincorporación reanude sus actividades. Asimismo, es necesario el apoyo para los proyectos productivos y la generación de ingresos para los excombatientes de las FARC, para lo cual, entre otras cosas, el acceso a la propiedad de la tierra es fundamental. Vinculado a este tema, por supuesto, reiteramos el llamado a que exista una fluida coordinación de las agencias de la Organización de Naciones Unidas en el país y el resto de la cooperación internacional. Cabe destacar la iniciativa de la vicepresidenta María Ramírez, que pone en relieve la importancia del empoderamiento económico de las mujeres en este proceso, promover y apoyar una perspectiva de género, una perspectiva étnica y el papel de la juventud en los procesos de reintegración es fundamental para la correcta implementación del Acuerdo de Paz. Finalmente, deseo recalcar el compromiso inquebrantable con el pueblo colombiano en este y en otros foros y mediante nuestros observadores en el terreno, con el objetivo siempre de contribuir a la tan anhelada paz en nuestra hermana Colombia. Gracias, señor presidente.